La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Demuestra el poder del pensamiento Para influenciar las moléculas del agua Así que si alguien te dice que tienes cáncer Así que si alguien te dice que tienes cáncer Y vas a un doctor El doctor va a intentar tratar el cáncer Como si estuviera en el cuerpo Con cirugía Con radiación Con quimioterapia Con quimioterapia Pero el doctor lo que no entiende Es que el cáncer no está en el cuerpo Está en la mente Sería mucho mejor ver un psicólogo O un psicólogo espiritual Eso es mucho mejor Para ponerte en contacto con tus pensamientos Tus emociones rabiosas Tus pensamientos de ataque Que están produciendo este cáncer Es mejor perdonar Estos pensamientos de tu mente Que darle quimioterapia o radiación A tu cuerpo O intentar cortar un pedazo de tu cuerpo A veces cortan un pedazo Pero regresa el cáncer Por supuesto Porque si sigues estando iracundo Seguirás haciendo esto a tu cuerpo Así que la medicina Y el estudio del cuerpo Están estudiando los efectos Y los síntomas Pero la mente es la causa Y cuando aprendes a orar Y a aclarar tu mente El cuerpo será como un instrumento Neutral Y que servirá felizmente a la mente Para abrazar Para sonreír Para reír Y cantar Y traer felicidad al mundo Porque ese es el propósito del cuerpo Compartir tu felicidad Y aprender a perdonar Y aprender a perdonar Entonces cuando quiera que tengas un problema En el cuerpo Que tu creas que está en el cuerpo Recuerda esta película Recuerda esta película Recuerda Dr. Emoto Y recuerda el poder del pensamiento Gracias 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 Buenas noches Perdón Esta sería la última pregunta Porque ya tenemos el tiempo Ya nos dijeron que No sé, para no dejar a alguien con la pregunta Just one more question Una pregunta más Una pregunta más Kirsten y yo vamos a estar aquí dos semanas más Vamos a estar en Mérida Vamos a estar mostrando más películas Vamos a estar mostrando más películas Y vamos a abrirnos a muchas preguntas Si afuera hay un poster Una fiche Que tiene todos los eventos Por favor están todos invitados para que vengan Se van a estar vendiendo algunas de las entradas afuera a la salida también Entonces una pregunta más Buenas noches Por favor ¿Cómo se puede desarrollar el nivel del pensamiento y de la mente? Mayormente la... Un poquito más despacito para abrirle traducional Ok ¿Cómo se puede desarrollar El nivel del pensamiento y de la mente? El nivel del pensamiento y... Y de la mente ¿Cómo se puede desarrollar el nivel del pensamiento y de la mente? Ya que algunas personas Lo desarrollan y otras no Some people develop it and others don't Yes Remember in the movie There was a very tall man Who was once a theologian Who talked about positive thinking And he said positive thinking Y él decía el pensamiento positivo Realmente no es pensamiento positivo It was just disguising the negative And that is why for many people They don't seem to change their mind They use affirmations And try to think positive But their unconscious mind Pero su mente inconsciente Is filled with false beliefs Está llena de creencias falsas Entonces el pensamiento positivo Es just a little smear No es más que una capita Sobre un pilón de pensamiento negativo Por eso es que yo utilicé el curso de milagros Por eso es que yo utilicé el curso de milagros It didn't have just happy sayings No, no tenía estos dichos felices It's a very thick book It's a very thick book It talks about the ego And unconscious beliefs And then it gives you a training program Y después te da un programa de entrenamiento mental Para ir adentro en tu mente Con tu espíritu Y aclarar Toda creencia que tienes en la mente Excepto una Perdón Perdón es como una gran sábana Que ve a todos inocentes Que ve a todos inocentes El perdón no juzga a nadie El perdón no juzga a nadie El perdón es el observador Y el observador está en tu mente Entonces la razón por la cual aparentemente hay gente que no cambia su mente Es porque esa no es su primera prioridad Están distraídos con muchas cosas en este mundo Y yo probé muchas cosas en este mundo Durante muchos años Pero no me trajeron felicidad Así que Yo convertí a la paz en mi mente en mi primera prioridad Y vacié mi mente completa De todas las opiniones Ahora cuando alguien me pide una opinión Sobre un político Sobre un país Sobre una persona Yo les digo la verdad Yo no sé Yo no tengo opiniones Ni siquiera me aventuraría una opinión Ni siquiera me aventuraría a inventarme una opinión Porque no es bueno para mi mente Porque no es bueno para mi mente Prefiero no saber Y confiar Confiar a todos Y confiar en Dios Entonces eso es lo que hace el curso de milagros por nosotros Y aquí podemos compartir muchas ideas del curso de milagros Hace dos mil años Hace dos mil años Jesús dijo Ama a tu hermano Y ama a Dios Pero a la gente le ha costado mucho Con esos dos mandamientos Pero en el curso de milagros Él dice lo mismo Viene de Jesús Pero ahora te da un programa de entrenamiento De cómo perdonar Una lección Para cada día del año Muy práctico Le dice ¿Qué tienes que hacer? Y si tú sigues estas instrucciones Serás indescribablemente feliz Serás indescribablemente feliz Y estarás en paz Y estarás en paz Gracias